Fulkan Kormak, jugando con Embiid. Carrey pone el balón en el suelo, no se levanta. Kormak penetra, falta, falta. Le ha agarrado del brazo, Roussier. Vamos a P.J. Washington, a Cody Martin, a McDaniels. Pues los pocos jugadores. Pues casi les está yendo mejor. Porque Cody Matt, el papel importante. Sí, siempre puede jugar como un small ball center, como un 5 pequeño. Y una opción sería utilizarle a él de inicio, a lo mejor, en lugar de a Mason Plumlee. El mate para abajo, Jalen McDaniels. Sí. Tiene buena defensa ahí de Gordon Hayward. Le hicieron alfombra roja ahí. Entre su buen marcar los pases, que le importe no ser realmente el líder del equipo. Él va a sumar mucho porque suma un poco en todo. Pero no creo que, en cuanto a Ego, él no le preocupa que Roussier se salga más que él, que haya jugadores importantes, ¿no? No. Absolutamente. Se frena Kormach. No, no nota. Captura el rebote. Gafitas de intelectual, ¿no? De Cassell. 39-37. Ahora sí anotan los Sixers. 4-1-3-7. Buscaba el pase Dramon, marca a los pies, a lo Harden, ¿eh? Ja, ja. Un poquito más pesado. Kormach se hace volar al defensor, Nian. A este cuando le llega, y cuando tiene medio, no voy a decir medio metro, medio palmo, a priori debe ser ahora el hombre más importante en pista. El go-to guy, ¿no? Que dicen por ahí. Sí. Y enfrente, McDaniels, es el jugador grande que tiene el power forward, que no anda asolado tampoco de kilos, porque está con cinco faltas Plumley, de MVP a Durán, a Curry. Ahora se habla también de Yad Morán como candidato. ¿Por qué no incluir? Lo llevamos haciendo desde hace semanas a Demar de Ross, aunque se está saliendo con los Bulls. Tres para Kormach. Vaya racha de nuevo, se ponen a seis. Qué buena finta. Sí. Así que si alguien quiere comentar algo... La Melo Ball. El lanzamiento de tres. No, corto. Fíjate cómo lanza la transición. Bueno, se le ha hecho de noche ahí. Bridges le pitan la falta. A Miles Bridges. La Melo además estuvo lento a la hora de bajar a defender. Sí. Permitió que le ganara la espalda al turco Kormach. Ya se sabe, cuando uno falla en ataque, que hay que resetear de inmediato. Bueno, el día es pésimo de la Melo Kormach, que no ha hecho demasiado ruido, pero su aportación es bastante positiva cuando ha estado en pista. Zurdo. Demasiado atrevido ese lanzamiento. rebotea a Dramon. Maxi se encuentra con el bloqueo. Lo aprovecha. El lanzamiento de Kormach. No. Ha querido aprovechar su racha y el turco, ¿no? No. hadnast. Pero, ¿no? No. 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 ¡Gracias!